Este hotel de todo incluido, fácilmente accesible desde la autopista AP7, está a 5 minutos en coche de la playa de Elviria de Marbella, dispone de piscina exterior, parque acuático infantil y habitaciones con vistas al bosque de los alrededores. Las habitaciones del Rock Hotel Las Chapas son amplias y tienen aire acondicionado, balcón privado, televisión y baño privado. Se proporciona caja fuerte por un suplemento. Además, el restaurante Buffet del Rock Hotel Las Chapas sirve cocina mediterránea. También hay un bar junto a la piscina donde es posible tomar aperitivos, cócteles y otras bebidas. El hotel cuenta con una sala de juegos con ping pong y una sala infantil de juegos. Hay tres campos de golf a 2 kilómetros. Asimismo, el centro de Marbella está a 15 minutos en coche y los autobuses a Málaga y Marbella efectúan su parada a las puertas del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.